y pues a mi abuelo le decían la reina del falsete ustedes saben lo que es un falsete si o no? ah bueno para que desechemos pero básicamente esta canción tiene muchos falsetes así que si me sale un gallo ustedes actúen como que no pero con lo que me dan que me traen en redes sociales ya lo van a subir, ya lo sé así que ojalá no me sale un gallo, vamos muchas chau no me sale un gallo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!